voy a echarle a una mujer dice me llaman la sin por donde será porque no me dejo por donde si que yo tengo pero esto a mi mero viejo a esto esta bueno compadre Carlos pero como los cigales también tienen una suéltala Carlitos claro que si como no dice así que triste la vida del hombre cuando la mujer le falta mas triste la vive el perro cuando la perra es mas alta 4 marvas incompletas Dios mio ay estos artistas de verdad como hicieron anoche en Tunja nos decían oiga ustedes de verdad son sochanos lo unico es que si nos cortan las venas si la sangre siempre sigue siendo roja pero si somos bueno suéltala maestra y dice poca charla ya está a trabajo porque ahí se nos contrataron a Oscar Vega para todos sus gallegas su familia suéltala y dice a Oscar suéltala maestra suéltala maestra suéltala maestra suéltala maestra suéltala maestra suéltala maestra suéltala maestra